¿Quieres dar un lindo obsequio y no sabes qué regalar? Por acá te muestro cómo puedes decorar tus cajitas. Lo primero que hice fue buscar un moldecito por internet. Ustedes pueden colocarle la frase de su preferencia. En este caso elegí la frase te quiero. Con la ayuda de un lápiz, el que ustedes tengan, no necesitan uno en específico, van a marcar por donde está la letra de esta manera. Esto nos va a ayudar a que nuestra letra se pueda traspasar para el foame. Y así vamos a ir haciendo con cada una de ellas. Una vez la tengamos de esta manera, la vamos a pasar para nuestro foame. Voy a utilizar este foxy amirelladito. Colocamos la hoja de esta forma y con la ayuda de la tijera vamos a ir traspasando nuestras letras haciéndole presión. Y ya ustedes van viendo si se va pasando, van marcando donde les falta y acá ya la tengo. Ahora vamos a empezar a recortar, vamos a ir separando letra por letra. Hasta que tengamos nuestra frase completa. Una vez la tengamos de esta manera, tenemos que quitar los espacios que nos quedan en el centro. Así que con la ayuda de un cúter o con un exacto, vamos a ir quitándolos poco a poco. De esta manera quedaron, simplemente eran dos letricas. Por acá hice el cerdito también, la verdad a mí me gusta muchísimo, se ve súper bonito, pero ustedes le pueden colocar el personaje de su preferencia. Una vez lo tengamos de esta manera, con la ayuda de un marcador rosadito voy a difuminar todo el bordecito. Esto es para que se vea mucho más bonito y puede ser el marcador que sea a base de agua, no necesitan una marca en específico. Y con la ayuda del dedo van difuminando. Y de esta manera quedó. Voy a utilizar esta cajita que la puedes comprar ya hecha o la puedes realizar. Esta mide 18 x 14 x 9 cm. La tapa siempre tiene que ser un poquito más grande para que encaje muy bien. Lo primero que voy a hacer para decorarlas es colocarle las letras en la parte del centro para saber dónde las voy a ubicar. Y una vez ya sepa voy a empezar a colocar silicón por cada una de las letras. Y aproveché de una vez de pegarle nuestro cerdito a un ladito. Voy a empezar a marcarle los ojitos para que ya se vaya viendo como su forma. Esta es una cerdita súper bonita y coqueta. Ahora le voy a colocar su naricita, la hice de otro color, le hice dos circulitos en el centro y también le hice un mini lacito. También le voy a colocar sus pestañitas, no pueden faltar a un ladito del ojo y su boquita a un ladito. Y ahora para terminar de decorar le voy a colocar unos corazoncitos alrededor del mismo color del foamy de las letras y unos más claritos. Les recuerdo que ustedes acá pueden jugar con su imaginación, la pueden decorar a su gusto. Y de esta manera se va viendo nuestra cajita, la verdad súper bonita. Y ahora le voy a hacer con marcador permanente unos circulitos alrededor. Con pintura de vinilo blanca vamos a hacerle como unas líneas al foamy para que se vea un poco más bonito y resalten un poco más las letras. Con la parte de atrás del pincel vamos a colocar pintura y le vamos a hacer unos punticos en los ojos de nuestro cerdito. Y de esta manera quedó ya nuestra cajita en la parte de afuera. Para la parte de adentro vamos a utilizar un cuadrito de cartulina, pero esto depende del tamaño del dulce que le vayan a colocar. Y acá le pueden colocar la frase de su preferencia, en este caso le coloqué para endulzarte el día. Una vez lo tengamos de esta manera voy a colocar el dulcecito en la parte de adentro y voy a colocar silicón en el borde. Ojo, acá le pueden colocar un llaverito, una pulserita, lo que ustedes quieran o simplemente un dulcecito. Ya una vez así pegadito voy a empezar a recortar dándole un borde bonito. De esta manera quedó y le hice unos punticos blancos. Ahora le vamos a colocar todos los dulcecitos, le voy a colocar este bonjour, unas vomitas, unas galletitas, maní, algo variadito. También le voy a colocar el sobrecito y por último papel picado. Ya lo que hacemos es distribuirlo muy bien para que se nos vea súper bonito. Por acá les muestro cómo se ve por dentro y ahora le vamos a colocar su tapita. Y de esta manera finalizamos con esta hermosa cajita. Lo mejor de todo es que si no sabes marcar aún esto te va a funcionar porque simplemente tienes que traspasar la letra y colocársela a la caja. Puede ser la frase que más te guste o también la puedes hacer con el nombre de la persona. En internet salen muchas planillas que puedes utilizar y la puedes adaptar al tamaño de tu gusto. Si te gustó déjamelo saber en los comentarios y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!